Es increíble lo que pasó en el programa 5G del canal digital Marca 90. La expresidenta del Nacional, Lucía Vallecilla, tuvo una fuerte discusión con una de las conductoras, Mariela Díaz, quien forma parte del Espacio Deportivo. Esto luego de que la dirigente fue interrogada por algunas irregularidades que se le acusa y por la cual su directorio cesó sus funciones. Pese a que lidera tratar temas de los puros criollos, Vallecilla se ofuscó y entre gritos, habló sobre una situación ajena a la que se le estaba preguntando, señalando al padre de la presentadora que también es abogado. Usted no lo tiene claro, ni su padre, por eso él le faltó respeto a sus trabajadores, expresó Vallecilla para luego. También menciona la postura del ex futbolista Pedro Quiñones que fue un show al cobrar sus haberes pendientes. Si te está gustando la nota, no te olvides de apoyarnos con me gusta. En medio del boroto y acusaciones, Mariela Díaz respondió, si usted tiene algo que decir, llámelo y dígale. Tenga la dignidad de llamarlo personalmente. Usted no hable sin conocer las cosas, yo le exijo respeto. Eso es un tema que no tiene nada que ver con lo que se le está consultando en el programa. Ante lo dicho, Lucía Vallecilla replicó, usted se preocupa por el de afuera y no por el de adentro. Preocúpese por lo que dice su padre en redes sociales. Finalmente, la panelista del programa insistió que esas declaraciones están fuera de lugar. Y el conductor Gustavo Navarro tuvo que intervenir para que las cosas no se salieran de control. Bueno, aquí el extracto de la entrevista. Si te gustó la nota, no te olvides de apoyarnos con me gusta y suscríbete. Aquí en el micrófono se despide tu pana, tu amigo Fabián Lavallé. Nos vemos en otra Entrega Informativa. Chao. Señorita, somos seres humanos. Y a lo mejor, debo haber hecho algo mal. No lo dudo. Pero no como lo pinta. A mí nadie me ha sacado un documento de pilla. A mí nadie me ha sacado un documento de prostituta de andarme acostando con los maridos de mis amigas. A mí nadie me ha dicho, esta es una pilla y aquí está la plata de la pilla que se llevó. Hizo su show, el querer liderar. Y que yo demostré que lo que dijo no es verdad. Que cobra sus haberes laborales, le dice que es show. Y señorita, vuelvo al punto a decirle a usted, por favor, su padre saltó el respeto a los señores trabajadores. Les faltó el respeto y en redes sociales. Usted tiene que ver mi papá en esta colación a una persona que no está aquí y de un tema que no tiene nada que ver. Así que yo le pido a usted esto. Usted está hablando de su familia, doctora. No tiene por qué usted topar a mi familia y meterle en una entrevista donde usted viene acá y me perdona. Y guarde silencio. Y usted tiene que venir acá. Cuando yo tenga que callarme, no porque usted me diga irrespetuosa. Hablar sobre el tema del nacional. Usted no tiene por qué tocar a mi familia. Es irrespetuosa. Y Gustavo, te pido que lo ponga. Es irrespetuosa. Y yo te pido que no me voy a callar. Por favor, doctora. Aquí no tiene usted por qué traer tema a usted. ¿Qué le pasa a usted? Cuide su casa. Cuide su casa.